Hola, bienvenido a otro video de Gangazo.com, la tienda de clasificados gratis. www.gangazo.com es nuestro sitio. Vamos a explicarte cómo publicar un anuncio. Ingresamos por ingrese a su cuenta. Asumimos que ya tienes una cuenta. Si no la tienes, puedes crearla entrando por Regístrese aquí. Aquí escribimos el nombre del usuario, la clave o contraseña y hacemos clic en Ingresar. Una vez ingresamos, podemos ver que el menú cambia y tenemos ya la opción aquí, un botón que nos dice Publicar. Damos clic en Publicar y llegamos a una forma. Es muy sencilla de llenar, es donde tenemos categorías, tenemos subcategorías, tenemos un cuadro de texto. Escogemos categoría, en este caso relojes y joyas, una subcategoría, relojes. No tenemos más subcategorías, así que escribimos el título. Entonces es un reloj. Escribimos Casio. Este título es de 60 caracteres máximo. Y la idea es colocar aquí las palabras que una persona interesada pudiera buscar. Por cualquiera de estas palabras que busque, va a encontrar este producto. Entonces es bueno colocar el título, reloj, la marca, la referencia. También le vamos a colocar que tiene cronómetro, que son características del artículo que estamos publicando. Tenemos un tipo de publicación, donde podemos ver que tenemos venta, subasta y servicio. En este caso es venta, subasta es cuando se pone un precio y se deja que los usuarios oferten hasta que llegue un valor. Y servicio es otro tipo de publicaciones para prestar servicios, como empleos y otras cosas. El precio es importante que lo escribamos sin comas, solamente el número, como ves aquí, 89 mil pesos. El tiempo, tenemos opciones, yo voy a escoger 30 días. Y el tipo de publicación, ahí tenemos normal, destacado y publicidad. Normal es que no aparezca en los listados, destacado es que aparece en el listado principal. Y publicidad es que aparece en el listado del lado derecho. De todas formas, normal, destacado y publicitado siempre va a aparecer cuando lo busquen. Escogemos departamento, escogemos el municipio o la ciudad donde vivimos. La cantidad que vamos a publicar y procedemos a usar nuestro editor de texto. Este editor de texto es un editor enriquecido, tiene muchas opciones. Puedes ver, aquí podemos poner negrilla, lo centramos. Le podemos cambiar el tamaño del font. Vamos a ponerle 24, por ejemplo. Ahí vemos que cambia de tamaño. Vamos a completar aquí, WS300. Este editor también tiene varios utilitarios que, como ves aquí, nos pueden ayudar a mejorar la presentación. La idea general es que tú aquí muestres muy bien tu producto. Un producto para que se venda, hay que mostrarlo muy bien. Aquí mostraremos gangazos. Así que te recomendamos buscar buenos productos con buenos precios. Como ves, aquí tenemos tipos de letra, subrayado, inclinado. También le podemos cambiar el color. Vamos a escoger este azul. Ahí vemos que cambia. En este caso, yo he escogido que voy a importar una gráfica. Esta gráfica tú la puedes manejar en cualquiera de los editores de gráficos que tengas en tu computador. Yo hice una gráfica y la puse en este sitio. Este sitio se llama www.potobucket.com Entonces, este es importante. Puedes abrir una cuenta en este sitio y subir tus imágenes. Una vez las hayas alistado, como ves, aquí tengo mi imagen. Y aquí tiene una cosa que se llama Share, que significa compartir. Ahí vamos y buscamos los links de compartir. Entonces, ahí se llama Get Link Code. El link que nos sirve a nosotros es este, que se llama Direct Link. Lo copiamos. Lo pegamos acá en nuestra forma. Como ves, ahí se cargó la gráfica abajo. Le ponemos un título. Y una descripción de la imagen. Yo le pongo ahí algo para identificarlo. Le damos clic. Y como ves, pasa a nuestro editor de texto la gráfica completa. Esta gráfica tiene ya su descripción. Tiene, aquí le estoy diciendo que puedo recibir pagos en la vivienda o en Bancolombia. El gráfico también, muy fácilmente, se puede poner la descripción del producto y queda muy completo. Luego de esto le damos a Enviar y vemos aquí que nos presenta una pantalla. Le damos clic en Subir imágenes. Siempre hay que usar esta opción. Así no tengas imágenes, hay que usar la opción y luego le darías Finalizar en esta imagen. Aquí escogemos las imágenes. Como dice el letrerito ahí, selecciona las imágenes y a continuación Upload. Cuando le damos Upload, él nos muestra la imagen. Esto es muy importante. Aquí tenemos que, con este cuadro, mirar la parte que queremos que aparezca en la imagen. En este caso yo voy a escoger solo la parte frontal del reloj para que se vea mejor. Acá en este cuadrito que está mostrado ahí como en Background, ya lo pasamos a primer plano. Ves la imagen y le damos Guardar. Siempre hay que darle Guardar. Cuando le damos Guardar nos sale un letrerito en inglés que nos dice que la imagen se ha generado satisfactoriamente. Entonces ahí la puedes ver. Volvemos a darle Examinar. Podemos subir hasta cuatro imágenes. Yo aquí las tengo listas. Le hago nuevamente Upload. Aquí lo vemos mejor porque la gráfica es más pequeña. Entonces ves que podemos seleccionar la imagen. Ponemos en primer plano esta. Bajamos un poco. Le damos Guardar. Podemos guardar hasta cuatro imágenes de este tipo para que se vea bien el producto. Cuando finalizamos las cuatro imágenes le damos clic aquí para finalizar. En este momento el producto ya está publicado. Hacemos algunos clics aquí en el logo de Gangazo para que se actualice y vemos que el producto está publicado. Como puedes ver, podemos ampliar las imágenes y también las otras que subimos adicionales. Aquí las podemos ampliar y tenemos un botón para desplazarnos. Podemos desplazarnos hasta la última. Y aquí podemos cerrar esta ventanita emergente. Aquí tenemos también Facebook, Twitter, email para compartir con amigos. Y acá ves que el producto se ve bien presentado de este tipo. Usando una gráfica que tú arreglas, le pones todos tus datos y luego la llevas aquí. Tenemos aquí también para si te van a hacer preguntas. Esta es como la presentación del producto. Como te dijimos, también lo puedes compartir por Facebook, por Twitter, por correo electrónico. Haciendo varios clics aquí, se actualiza en artículos destacados. Ese es el producto. Finalmente, te recomendamos siempre que termines de publicar, usar este botoncito de salir para que tu cuenta quede afuera. Como puedes ver, cuando le damos salir, cambia nuevamente el menú y estamos nuevamente en la página principal. Muchas gracias. Esperamos que publiques muchos productos con nosotros.